Ya. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy, chicos. Tenemos que básicamente hablar del deterioro de equilibrio ambiental, ¿ya? Para que podamos entender de mejor forma qué es el deterioro de equilibrio ambiental, tenemos que utilizarnos, ¿cierto? Todos los conceptos que tenemos a continuación, ¿ya? Todos los conceptos que tenemos a continuación tenemos que estudiar. ¿Listo? Entonces... ¿Dónde hay eso? Creo que esto no tiene. Entonces, ya, bueno, no importa. Una consulta, chicos. ¿Qué creen que signifique la palabra...? O sea, ¿a qué nos referimos? No con esto, ¿no? Sino con la palabra deterioro, ¿sí? ¿Qué quiere decir deterioro? Ahí vamos a atacar primero, ¿no? Porque ya a ustedes se les ha enseñado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces, este... Cuando hablamos de deterioro, que estoy poniendo acá una flechita, este... Básicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de deterioro, chicos? ¿Qué ocurre cuando decimos que hay deterioro? A ver, ¿qué creen? Aclaro, hay una alteración, ¿no? Deterioro, alteración. Y si digo desequilibrio, ¿qué ocurre con el ecosistema, no? ¿Qué está ocurriendo con los ecosistemas? ¿Qué hemos perdido cuando decimos desequilibrio? Cuando hablamos de un desequilibrio, claro, hemos perdido la autorregulación. ¿Listo? Y solo... Exacto, ¿no? Se perdió la autorregulación y la homeostasis. Entonces, pongo acá, ¿no? Desequilibrio por pérdida... ¿Por qué? Por pérdida... ¿De qué? De autorregulación... Y homeostasis. ¿Cierto? Para que se entienda bien, ¿no? Ahí sí te vamos a poner esto acá. Pérdida de la autorregulación y homeostasis. Ahora la pregunta es... Para que se genere la pérdida de autorregulación y homeostasis, ¿qué creen que ha pasado en el ambiente, en el ecosistema, chicos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Alteraciones o modificaciones? Ya, se ha alterado o se ha modificado el ambiente. Y esa alteración o modificación del ambiente, claro, está generando la pérdida de la autorregulación y de la homeostasis, ¿verdad? Se está generando eso. Y esa... Justamente, ¿no? Esa pérdida de autorregulación y homeostasis que está generando eso. ¿A qué se debe esa modificación y esa alteración, chicos? ¿A qué creen que se debe esa modificación y esa alteración? ¿Quién puede originar esa alteración y modificación? Humanos. Muy bien. Puede ser el humano. Pero también, ¿quién puede ser? La misma... La propia naturaleza. La propia naturaleza. Entonces, acá se está entendiendo dos cositas muy importantes. Que esa modificación y esa alteración, de la que ustedes acaban de mencionarme ahorita, se va a encontrar ¿dónde? Acá, mira. Justo acá, cuando hablamos de desequilibrio. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Miren, este... Ocurre, muchachos, que cuando estamos hablando de que hay una modificación, una alteración, se genera el deterioro. Yo puedo modificar un ecosistema. O la naturaleza puede modificar el ecosistema, ¿no? Se genera un deterioro. Automáticamente, tú generas el deterioro. ¿Qué ocurre, chicos? Va a ocurrir que automáticamente lo que se va a generar es el desequilibrio. Entonces, lo primero que ocurre siempre es que modificamos o alteramos el ambiente. ¿No? Y eso está relacionado con un deterioro. ¿Ya? Automáticamente, ¿qué ocurre? El desequilibrio. ¿Por qué? Porque cuando tú modificas y alteras, estás generando pérdida ¿de qué? De la autorregulación. Y estás generando pérdida de la homeostasis. Es como que así automáticamente, ¿no? En guan. Así, una pérdida brutal. ¿Cierto? Entonces, como yo les decía, esa modificación o alteración puede ser de dos formas. ¿Cómo puede ser dos formas, Juan? ¿Claro que sí puede ser por dos formas? La primera forma es básicamente, ¿no es cierto?, relacionado a qué? A, este, básicamente una causa natural. Puede ser el ecosistema, el mismo ambiente, ¿no? Y la segunda forma puede ser porque por básicamente, ¿no es cierto?, una razón antrópica que tiene que ver con el hombre. Cualquiera sea las dos formas, chicos, la natural o la antrópica, se genera el deterioro y luego se genera el desequilibrio ambiental. Entonces, ahí está el meollo del asunto, ¿no? Tú ya entiendes que desequilibrio, pérdida de la homeostasis, pérdida de la autorregulación. Ya tú relacionas con desequilibrio, dices, modificación y alteración. Y esa modificación y alteración puede ser natural o antrópica. Ya entendiendo eso de mejor forma, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos a entrar, a hablar básicamente de qué? Este, de, definición. La definición, ¿ya? Entonces, este, cuando entremos a la definición de, básicamente, ¿no es cierto?, este, el deterioro del desequilibrio ambiental, diremos que es la alteración o modificación del ambiente. ¿Ya? Es la alteración o modificación del ambiente que ocasiona, dice, ¿no?, el desequilibrio ambiental. Ya sabes que alteración o modificación tiene que ver con el desequilibrio, perdón, con el deterioro, y obviamente está generándose el desequilibrio ambiental, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, habíamos dicho que esa alteración o modificación puede ser dos formas, puede ser natural o puede ser antrópica. Y como ustedes son mis patas, a ustedes ya les puedo explicar otras cositas más, ¿no? Les puedo enseñar otras cositas más chéveres, tal vez más. ¿Por qué, coño? Por esta razón, miren. Entre los factores o causas naturales, chicos, tenemos la actividad volcánica, tenemos la glaciación, tenemos las sequías y las inundaciones, ¿no? Ya habíamos aprendido que tenemos un volcán activo en Perú. ¿Cómo se llama nuestro volcán activo, chicos, en Perú? ¿Volcán activo en Perú? ¿Volcán activo en Perú, chicos? ¿Cómo se llamaba? ¿El de Arequipa, profe? No era en Arequipa. ¿No? No. Luminas. Luminas, claro. Nunca se olviden de Luminas, ese volcán activo, ¿no? Ya incluso esa vez cuando hemos hecho los factores ambientales, les expliqué qué pasaría si Luminas haría erupción, ¿no? Claro, solo imagínense si Luminas haría erupción, tendríamos un fenómeno como que estamos viendo acá en imágenes, ¿no? Incluso les he mostrado el cálculo de todo lo que generaría ese problema con Luminas. Ahora, ustedes alguna vez han escuchado hablar de la glaciación, ¿no? ¿Cuántas glaciaciones habrá existido en nuestro planeta? ¿Solamente una o varias glaciaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Rápicos? Varias. Claro, no existía una nada más. Han existido una infinidad de glaciaciones. No una. Una infinidad de glaciaciones. Y esa infinidad de glaciaciones pues ha generado, por decir así, una gama de posibilidades dentro de un ecosistema para que generemos diferentes circunstancias o diferentes formas o formas de evaluar o ver, ¿cierto? Cómo se ha diversificado la vida. Pero hay una glaciación muy importante, ¿ah? Y de eso vamos a comentar un poco hoy día ya. Vamos a hablar de la famosa glaciación Wisconsin. Entonces, cuando ocurre una glaciación, chicos, ¿está habiendo una modificación o una alteración del ambiente? ¿sí o no? Sí. Claro, ¿no es cierto? Entonces, esa alteración o modificación del ambiente, ¿qué va a generar, chicos? ¿Qué va a generar? Deterior. Ya sé, ya va a generar deterioro, así que, obvio, ¿no? Pero, ¿qué pierde el ecosistema automáticamente? La homeostasis o la autoregulación. Pierde la homeostasis. Pierde la homeostasis, ¿no es cierto? Pierde la autorregulación y homeostasis. Entonces, ¿qué sucede si hay una pérdida, ¿no es cierto?, de este, de la autoregulación y de la homeostasis? ¿Qué podría ocurrir con la vida, ¿no? Con los seres vivos del planeta, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué creen ustedes? Ya saben, ¿no? Los animales tendrían, los seres vivos tendrían, ¿cuántas posibilidades? ¿Cuántas posibilidades tendría un ser vivo? ¿Qué haría un ser vivo? Claro, migra o se adapta. Y si no quiere migrar o adaptarse, Paola, ¿qué crees que ocurre? Se extingue como el amor de ella. Claro, qué triste tu vida, hijito, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Va a ocurrir eso. Y miren acá, tengo una fotografía para que vean el famoso estrecho de Bering. Si se nota esta partecita, ¿no es cierto?, es básicamente una, este, esto sería básicamente la parte de América del Norte, ¿no? Y esta sería la partecita que tenemos entre el contacto de Asia, ¿no? Fer, ¿qué tienes ahí, harto? Apaga tu micro. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido, muchachos? El ambiente empezó a cambiar, ¿no? Empezó a cambiar el ambiente, se genera modificación y alteración automáticamente, y esa modificación y alteración ha generado que esta partecita de Asia se junte con Sudamérica y se ha formado un canal, pues, por donde los animales decidieron migrar, migrar para poder encontrar una condición favorable de vida. Eso, básicamente, chicos, es lo que ha generado esa glaciación. ¿Ha habido una alteración, una modificación? Claro que sí. ¿Ha habido desequilibrio metal? Claro que sí. ¿Qué han hecho los herbivores? Han migrado, han tenido que migrar, han tenido que ir a buscar otra zona para poder subsistir, para poder vivir. Entonces, eso, básicamente, es, pues, ¿no? Lo que generan, ¿no es cierto? Las glaciaciones. En el caso de nuestro planeta, fue positivo que haya una glaciación, porque si no hubiera existido esa glaciación, chicos, ni ustedes, ni yo hubiéramos nacido acá, no en América. No sé dónde hubiéramos ido, pero no hubiéramos estado acá. Entonces, eso es lo positivo de la glaciación, ¿no? Ahora tenemos las sequías, ¿no? Las inundaciones, los huracanes, los incendios forestales, los sismos, los tsunamis. Ahora, hablando de un huracán, a ver, ¿cuál será la función de un huracán, chicos? ¿Qué creen ustedes? Regular el clima, o eso. O no, la temperatura. Regula el clima, A decir, la temperatura ventilada. ¿Pero regula el clima de qué? ¿De una parte del planeta o de todo el planeta? ¿Cómo es? De todo, supongo, de una parte. ¿Qué creen? A ver, ¿de una parte del planeta o de todo el planeta? De una parte. Dicen de una parte. De todo. Ahí ya dice, este, Leofrán, de todo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? En la parte, en la parte, este, por decir así, en la parte, este, en el hemisferio norte de nuestro planeta, ¿no? En el hemisferio norte del planeta, se caracteriza porque hay una zona muy cálida en el hemisferio norte del planeta. ¿Ya? Esa zona cálida que va a generar, pues, que la temperatura del planeta se caliente. Acá está toda esa zona cálida que les voy a mencionar. Lo vamos a marcar para que ustedes vean, ¿no? Por acasito, de rojo, por acá abajo todavía, ni siquiera debe estar, estaría bien, pero, por ahí abajo, 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 estaría aquí la línea ecuatoria. ¿No? Por ahí, abajo todavía estaría la línea ecuatoria. Pero, este, resulta que, ¿no es cierto? Toda esta zona cálida, acá sería por ahí, más o menos sería la línea ecuatoria, ¿no? Pero resulta que toda esa zona cálida que se encuentra acá, ¿no? Toda esta zona cálida que se encuentra acá, que voy a poner así como, este de rojo, pues, básicamente está influenciada por la, por las temperaturas altas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La temperatura del mar va aumentando en esta zona. Aumenta considerablemente la temperatura del mar. ¿Sí? Acá, muy considerablemente aumenta la temperatura muy fuerte, muy fuertemente, ¿ya? Toda esta zona aumenta la temperatura del mar. Y, la naturaleza, en su, bueno, la forma en cómo funciona el planeta es que cuando se aumenta la temperatura, chicos, se aumenta la temperatura, ¿sí? Este, ¿el agua se evapora o no se evapora? ¿Qué creen? ¿Hay o no evaporación del agua? ¿Sí o no? Claro que sí, hay evaporación. Ahora, imagínate, mira, imagínate que toda esta zona de mar, toda esta zona de mar se empiece a evaporar, chicos. Toda esa zona de mar se empieza a evaporar, ¿sí? Va a generarse bastante vapor de agua. Esa cantidad de vapor de agua que se genera, ¿sí, chicos? Se va a empezar a condensar, a condensar, a condensar y enfriarse y eso genera la aparición de un huracán. Es una imagen satelital en donde vemos un huracán, mira. Está el huracán, ¿no? Este huracán no estaba acá, al inicio estaba en esta zona, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? El huracán ha empezado, como diríamos, ¿no? Mal hablado, pero diríamos que está caminando o se está dirigiendo. La palabra más adecuada es dirigirse, ¿no? El huracán se empieza a dirigir desde esta zona a esta zona. Eso ha hecho el huracán. Se ha dirigido, ¿no? Entonces, si uno dice se ha dirigido, uy, perdón, si, entonces, si decimos que el huracán se está dirigiendo, chicos, ¿qué sucede? ¿Qué? Cuando ese, el huracán va a empezar a moverse desde esta zona, cuando el huracán se va a empezar a mover de esta zona hasta esta zona, chicos, están viendo acá como si estuviera habiendo un remolino gigante, si uno mira acá, como un remolino, así está, ¿estás viendo? Así, ese sería el huracán, ¿no es cierto? Ya, ¿qué sucede? Que el huracán, que el huracán, ¿cierto? va a generar algo muy importante, porque mientras va a estar girando el aire, chicos, mientras va a estar girando el aire, este aire que está girando es frío, es bastante aire frío, ¿ya? Bastante aire frío, entonces, mientras más gira, 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 más enfría el agua, más va a empezar a enfríarla. Entonces, cuando el huracán se forma acá y empieza a girar, 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 como es aire frío, ¿qué ocurre con la temperatura de esta zona? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué creen? ¿Va a incrementarse o va a disminuir la temperatura de esa zona? ¿Qué creen que va a ocurrir? Disminuye. Entonces, esta es una forma, diríamos, de homeostasis que tiene el planeta. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura del planeta aumenta, ¿qué hace el planeta para enfriarse? ¿Qué va a producir el planeta para enfriarse? Huracanes. Huracanes. Para eso sirve un huracán. Para enfriar el planeta. Pero justo acá hay una pregunta que habla Mayumi, ¿no? O bueno, Narumi dice, ¿no? Y el calentamiento global también es parte, ah, ya. El calentamiento global hace que la temperatura de todo el planeta aumente, de todo el planeta. Ahora les pregunto, esa temperatura que se está incrementando demasiado, exageradamente, hará pues que toda esta zona del planeta sea más caliente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Si todo está empezando a calentarse, ¿qué va a hacer el planeta para enfriarse? ¿Qué va a hacer aparecer? Oye, ¿qué va a hacer aparecer el planeta para enfriarse? ¿Qué va a hacer para enfriarse? ¿Qué va a empezar a poner el planeta para enfriarse? Huracán. Huracán. El planeta empieza a producir sus huracanes. Y no solamente un huracán, va a necesitar más huracanes. ¿Por qué? Porque ese huracán empieza a enfriar aquel planeta, pero como el planeta sigue caliente, ¿qué va a hacer el planeta? Otro huracán. ¿Y con esos dos huracanes funcionará para bajar la temperatura del planeta? No, otro huracán. Por esa razón, chicos, que los huracanes están produciéndose seguidamente uno a otro. Antes era normal que un huracán, ¿cierto? Se produzca una vez al año y eso, pero ahora se producen más huracanes. ¿Por qué? Porque el planeta necesita más huracanes para poderse enfriar. Ahora, el huracán está acá, ¿no? Fuerte el huracán en el mar, en el mar, ¿no? ¿Qué pasa con los huracanes cuando llega a la tierra? ¿Qué ocurre cuando un huracán entra a la tierra? Desastres. Ya, no, pero cuando llega a casito puede ser desastre. Pero que este huracán siga así por dentro del continente, hasta por acá llega el huracán. ¿Qué pasaría? ¿Qué cree? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los huracanes? ¿Qué creen? A ver qué ocurre. Hablen, hablen, por un octavito de pollo. Disminuye, se termina, se rompe, no sé. Y ahora los ecuistemas se regula, el huracán desaparece. ¿Por qué desaparece un huracán cuando llega a una zona continental? Por la tierra pero llena de agua. Exacto. Mi pollito. Entonces, cuando el huracán, cuando el huracán, chicos, se forma, se forma en el mar y enfría la temperatura de quién? Del mar. ¿Puede enfría la temperatura de un continente? No. No puede ser eso. Los huracanes se producen producen en el mar y regulan la temperatura del mar. Y es obvio, ¿Quién más absorberá calor? ¿El agua o la corteza terrestre de los continentes? ¿Qué creen? El agua. Claro, el agua. El calentamiento global está afectando a los ecosistemas marinos. Ahora, cuando el huracán se está produciendo, chicos, ¿está habiendo modificación o alteración del ambiente? ¿Sí o no? Sí, del ambiente marino. Claro, del ambiente marino. Todo ese ambiente está habiendo una alteración. Y si hay alteración, ¿qué va a generarse rápidamente de eso? ¿Qué se genera? ¿Equilibrio o desequilibrio? Desequilibrio. Claro. Y al generarse el desequilibrio, chicos, pues se está generando básicamente todo este problema. ¿No? Entonces, ahora, esto es por una causa natural. El planeta en su sabiduría sabe qué hacer, ¿no? Para que no haya problemas en un futuro, ¿no? El planeta sabe, ¿no? Qué hacer. Entonces, el planeta lo que va a intentar es tratar de enfriarse, el planeta va a intentar enfriarse y a eso básicamente se le llama, ¿no es cierto? Como deterioro de equilibrio ambiental. Eso es lo que va a hacer el planeta. Se va a tratar de enfriar, pero como el calentamiento global ha alterado ya, chicos, ya lo ha alterado todo, pues no solamente va a necesitar un huracán para enfriar, sino varios huracanes. ¿No? Y eso es lo que básicamente se genera. ¿Listo? Ya sabemos que es un huracán, ¿no? ¿Ya? Entonces, los huracanes de forma natural ya saben qué hacen, ¿no? Pero, el hombre, pues el hombre está malogrando eso. Luego, chicos, ¿qué tenemos? Luego, ¿qué tenemos? Miren, luego tenemos básicamente, miren, tenemos, ¿no? Los incendios forestales, bueno, ya saben que es un incendio forestal, todo lo que produce, tenemos sismos, tenemos tsunamis, ¿no? Todo lo que produce un tsunami, todo lo que genera un tsunami, obviamente es algo muy peligroso. La radioactividad de forma natural que también influye. Y acá tenemos algo muy importante, dice, ¿no? Fenómenos geodinámicos. ¿Cómo que fenómenos? Deslizamientos, huaycos, derrumbes, hundimientos, desbordes, anegamientos. Esto es, ¿no? Los fenómenos geodinámicos, ¿no? Que básicamente se genera. ¿Ya? Todos esos son causas naturales. ¿Genera modificación, alteración del ambiente? Claro que sí, van a generar modificación o alteración del ambiente. Pero esa modificación o alteración del ambiente que se está generando, genera desequilibrio ambiental? Claro que sí genera desequilibrio. ¿Pero de qué forma es? Natural. No te olvides. Es de forma natural. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los factores o causas antrópicas. Dentro de estos tenemos la explosión demográfica. ¿Qué creen ustedes que significará explosión demográfica? Sobrecimiento de... Ajá, esto es... Obviamente, ¿no? La explosión demográfica habla básicamente de qué? Habla, ¿no? De... ¿Cómo se llama? De... Por decir así, de aumento súbito de la población. Y miren, ¿ah? Este aumento súbito de la población que genera, chicos. ¿No? Miren qué genera. Genera básicamente contaminación ambiental. Y acá, en la imagencita que siempre uso para explicarles esto, está muy clara esta idea. ¿No? Y uno dirá, pero... ¿Qué? ¿Qué ver eso? Mira, miren, vamos a ver. Pues miren. Miren esto. Es un lugar muy... Un lugar en el que obviamente este... Estén o casas y todo lo demás, pero este es un ecosistema. Incluso por lo que estoy viendo puede ser una loma costera. ¿Sí? Una lomita. ¿No? Vamos a poner acá con un colorcito medio... con un colorcito para que ustedes vean algo que quiero que noten, ¿no? Que noten. Quiero que vean esto de acá. Mira. Mira esta zona de acá. Mira. Hay como una especie de quebrada. Y mira esta zona de acá. ¿No? Y acá. Y esta zona más de acá, miren. Quiero que vean acá. Y acá. Y justo por acá atrás también vendría, ¿no? Está venido por acá esta zona y hasta acá, ¿verdad? Ahora, miren, a todo lo que he marcado con rojito. ¿Qué cosa será? Son quebradas, chicos. Quebraditas que ya existían ahí, ¿no? La gente se ha venido a vivir a este lugar obviamente por necesidad, por muchos factores, ¿no? Pero el crecimiento que han tenido, si son quebradas, quebradas es un lugar donde... No vayas a pensar en una quebrada, es algún risco esto. Una quebrada es donde pasaba agua o pasa agua, dijita Narumi. Ahí es donde pasa el agua. Va a pasar agua ahí. Claro que sí pasa el agua. O antiguamente pasaba agua, pero por ahí está marcado. Clarito se ve por dónde está pasando el agua. Está marcado esa zona. O sea, el detalle que es, chicos. ¿Qué pasa? La gente ha venido acá a vivir sin ningún criterio. Sin nada, ningún estudio técnico, ¿no? Eso genera la sobrepoblación. Está generando que la mayoría de personas venga a esta zona a querer, ¿no es cierto? Tener un espacio para poder vivir. Y la gente construye sin ningún criterio. Sin ningún criterio. Y se ve que las edificaciones son obviamente no bien construidas, ¿no? Te imagínate que un día lleva fuerte por acá. Muy, muy fuerte lleva por acá. ¿Sí? Demasiado fuerte lleva por acá. ¿Qué va a ocurrir? A ver, esas quebradas que ahorita están secas, claro, se genera un huayco, un deslizamiento, un derrumbe, todo ese tipo de problemas. Y eso genera la explosión demográfica. Ahora, chicos, bueno, toda esta gente de acá, ¿cuántas familias habrá? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Habrá unas 40 familias y a que cada familia tenga tres integrantes. 40 por tres, ¿cuántos serían? 40 por tres, ¿cuántos serían? 120. Ya, 120. Bueno, más o menos el promedio de basura de residuos sólidos, ¿no? De residuos sólidos por una persona es más o menos de un, un kilo y medio de residuos sólidos. Multipliquen estas 120 personas por 1.5. ¿Cuánto sale? 180. Sería 180 kilos de basura en toda esta zona, ¿no? De residuos sólidos. Ahora, multiplíquenlo por 30. ¿Cuántos kilos salen? 180 por 30. Ajá, rápido. 5.400. 5.400. 5.400 kilos de basura. Ahora, multiplíquenlo por 360. Rápido mucho. Multipliquen 180 por 360. 60. ¿Cuánto sale? 1.944.000. No, 180 por 360. Sale 64.800 kilos de basura. No, profe, nos dijo 180 por 30, después por 360. Perdón, perdón, solo multipliquen 180 por 360. Que sería básicamente la cantidad de días en un año, ¿sí o no? ¿Sí? Sale 64.800 kilos de basura. O sea, esta zona, esta zonita, así chiquitita, produce 64.000 kilos, ¿no es cierto? De residuos sólidos al año. ¿Dónde creen que va a ir toda esa cosa? ¿Dónde va a ir demasiada cantidad de basura? ¿dónde? La municipalidad tiene la obligación de recoger, mira, si este lugar no tiene un criterio, mira, la gente se hacía, por acá estás viendo una carretera, mira, por acá estás viendo, ¿cierto? Una carreterita, ¿ves? Por ahí. Por acá puede venir el carro compactador, ¿no? ¿Qué va a hacer la gente acá? Va a tener que agarrar sus residuos sólidos y subirlo. Ahora, el carro compactador viene a las 6 de la mañana de esta zona. ¿Qué hace la gente? Ah, no, pues ya, hay que subirlo un día antes y lo dejan en la calma. Ese es, ese es el problema de la contaminación. Cuando no hay una planificación adecuada, es de esa forma cómo se dañan los ecosistemas. Es lo que está ocurriendo y lo que siempre ha ocurrido, chicos. Toda la cantidad de basura que esta gente está generando en el ambiente es considerable. Y es que a eso se debe básicamente el desequilibrio ambiental. Entonces, obvio, ¿no? Chicos, ¿acá ha habido alteración o modificación del ambiente? ¿Qué opinan? ¿Ha habido o no alteración o modificación del ambiente? Claro que sí. Y chicos, ¿si ha habido alteración o modificación del ambiente? ¿El ambiente ha perdido la autorregulación y la homeostasis? ¿Sí o no? Claro que sí. Y si hemos perdido autorregulación y homeostasis acá, desequilibrio ambiental, deterioro ambiental, ¿no? Es lo que genera, chicos, ¿no? Lo que se está generando. ¿Acá? Entonces, eso es. Ahora, ¿qué más? Miren, ahora viene el efecto invernadero, el calentamiento global y cambio climático. Bueno, va a haber un tema, un tema específicamente para hablar de esto, ¿no? Después de esto creo que viene, sí, después de este tema viene eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de deterioro desequilibrio ambiental, chicos, el efecto invernadero y el calentamiento global y el cambio climático están íntimamente relacionados, ¿no? Y el clima no es como antes, ha cambiado muchas cosas, pero, bueno, este, generalmente esto ya, ya ha hecho que, que obviamente, este, las cosas, este, se presenten de diferente manera, ¿no? Con diferente fuerza. Ya lo hablaremos, ¿no? Pero recuerda que es antrópico. Y está lo que yo les decía, ¿no? Inadecuada disposición de residuos sól. ¿Sí? Ah, chicos, una pregunta, bueno, ya se va a acabar la, la transmisión, este, pero rapidito, creo que un minuto suficiente. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué días, o bueno, voy a preguntar, a ver, este, Adriana Tizov, Adrianita, mami, por favor, activa tu micrófono y quisiera que me digas, ¿qué días viene el carro recolector de basura a tu barrio? Los, no, los lunes y los miércoles. ¿A qué hora viene, Adrianita? A las seis, o las seis. Seis de la mañana, y a esa hora de las seis de la mañana, ¿qué estás haciendo? Durmiendo, profe. Ah, ya, durmiendo. Y, y, una pregunta, porque tienes que dormir bien, ¿no? ¿Quién bota la basura en tu casa, en tu de tu casa? Mi mamá. Ay, ya. ¿Y sale a esa hora? ¿Cómo? ¿Sale a esa hora, a las seis de la mañana, o lo saca antes? Ah, sale a esa hora. ¿Hay alguien acá que tenga, sea valiente, y me diga que saca, su basura, antes de la hora reglamentada? ¿qué tal? Alejandro Romero, su basura, en tu casa. esto, lo saco, lo saco, lo saco, la reputación y mamiento,